La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 20 de noviembre del 2019 miércoles de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario salterio primero oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza adoremos a dios porque él nos ha creado antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos adoremos a dios porque él nos ha creado porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos adoremos a dios porque él nos ha creado venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él nos ha creado adoramos adoramos a dios porque él nos ha creado ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras adoremos adiós porque él nos ha creado nos ha creado durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso adoremos a dios porque él nos ha creado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoremos a dios porque él nos ha creado himno con entrega señor a ti venimos escuchar tu palabra deseamos que el espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al padre de los cielos se convierta en nosotros la palabra en la luz que a los hombres ilumina en la fuente que salta hasta la vida en el pan que repara nuestras fuerzas en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente y en la carne de cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente gloria a ti padre nuestro y a tu hijo el señor jesucristo nuestro hermano y al espíritu santo que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos amén yo te amo señor tú eres mi fortaleza antífona del salmo 17 primera estrofa yo te amo señor tú eres mi fortaleza señor mi roca mi alcázar mi libertador dios mío mi escudo y peña en que me amparo mi fuerza salvadora mi baluarte invoco al señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos me cercaban olas mortales torrentes destructores me aterraban me envolvían las redes del abismo me alcanzaban los lazos de la muerte en el peligro invoqué al señor grité a mi dios desde su templo él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo te amo señor tú eres mi fortaleza el señor me libró porque me amaba antífona del salmo 17 estrofa 2 entonces tembló y retembló la tierra vacilaron los cimientos de los montes sacudidos por su cólera de su rostro se alzaba una humareda de su boca un fuego voraz y lanzaba carbones ardiendo inclinó el cielo y bajó con nubarrones debajo de sus pies volaba sobre un querubín cerniéndose sobre las alas del viento envuelto en un manto de oscuridad como un toldo lo rodeaban oscuro aguacero y nubes espesas al fulgor de su presencia las nubes se deshicieron en granizo y centellas y el señor tronaba desde el cielo el altísimo hacía oír su voz disparando sus saetas los dispersaba y sus continuos relámpagos los enloquecían el fondo del mar apareció y se vieron los cimientos del orbe cuando tú señor lanzaste el fragor de tu voz al soplo de tu ira desde el cielo alargó la mano y me sostuvo me sacó de las aguas caudalosas me libró de un enemigo poderoso de adversarios más fuertes que yo me acosaban el día funesto pero el señor fue mi apoyo me sacó a un lugar espacioso me libró porque me amaba gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor me libró porque me amaba señor tú eres mi lámpara tú alumbras mis tinieblas antífona del salmo 17 tercera estrofa el señor retribuyó mi justicia retribuyó la pureza de mis manos porque seguí los caminos del señor y no me rebelé contra mi dios porque tuve presentes sus mandamientos y no me aparte de sus preceptos le fui enteramente fiel guardándome de toda culpa el señor retribuyó mi justicia la pureza de mis manos en su presencia con el fiel tú eres fiel con el íntegro tú eres intero con el sincero tú eres sincero con el astuto tú eres sagaz tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos soberbios señor tú eres mi lámpara dios mío tú alumbras mis tinieblas fiado en ti me meto en la refriega fiado en mi dios asalto la muralla gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor tú eres mi lámpara tú alumbras mis tinieblas todos quedaban maravillados de las palabras que salían de la boca de dios primera lectura del libro del profeta esequiel capítulo 20 historia de la infidelidad de israel en aquellos días el señor me dirigió la palabra y me dijo hijo de hombre habla así a la casa de israel esto dice el señor vuestros padres me ofendieron cometiendo esta traición cuando los introduje en la tierra que con la mano en alto había jurado darles al ver un collado alto al ver un árbol copudo allí hacían sus sacrificios allí depositaban su irritante ofrenda allí ponían sus oblaciones de aroma que aplaca allí vertían sus libaciones entonces les pregunté que hay en ese alto sano que frecuentáis y se quedó con el nombre de alto sano hasta el día de hoy por tanto dile a la casa de israel esto dice el señor os contamináis igual que vuestros padres fornicáis con sus fetiches ofrecéis a vuestros hijos pasándolos por el fuego o seguís contaminando con vuestros ídolos y voy a dejarme consultar por vosotros casa de israel por mi vida oráculo del señor juro que no me dejaré consultar jamás se realizarán los planes que estáis pensando seremos como los demás pueblos como las razas de otros países sirviendo al palo y a la piedra por mi vida oráculo del señor juro con que con mano poderosa con brazo extendido con cólera incontenible reinaré sobre vosotros y os sacaré de los países y os reuniré de entre las naciones por las que andáis dispersos con mano poderosa con brazo extendido con cólera incontenible y os llevaré al desierto de los pueblos para pleitar allí con vosotros cara a cara igual que pleiteé con vuestros padres en el desierto de egipto así pleitearé con vosotros oráculo del señor os haré pasar bajo el callado y os haré entrar uno a uno por el aro de la alianza y yo excluiré a los rebeldes que se sublevan contra mí los sacaré del país de su destierro pero no entrarán en la tierra de israel y sabréis que yo soy el señor a vosotros casa de israel esto os dice el señor cada uno que vaya a servir a sus ídolos si no quiere obedecerme pero que no siga profanando mi santo nombre con sus ofrendas idolátricas porque en mi santo monte en el más alto monte de israel oráculo del señor allí en la tierra me servirá la casa de israel toda entera allí los aceptaré allí os pediré vuestros tributos vuestras primicias y vuestros dones sagrados como aroma que calma os aceptaré cuando os saque de los países y os reúna de entre las naciones en las que estáis dispersos y muestre entre vosotros mi santidad a la vista de los gentiles y sabréis que yo soy el señor cuando os lleve a la tierra de israel al país que con la mano en alto juré dar a vuestros padres allí cuando os acordéis de vuestra conducta y de las malas obras con que os contaminasteis sentiréis asco de vosotros mismos por las maldades que cometisteis y sabréis que yo soy el señor cuando os trate como exige mi nombre no según vuestra mala conducta y vuestras obras perversas casa de israel oráculo del señor responsorio responsorio sabréis que yo soy el señor cuando os trate como exige mi nombre cuando os acordéis de vuestra conducta y de las malas obras con que os contaminasteis os haré pasar bajo el callado y os haré entrar uno a uno por el aro de la alianza cuando os acordéis de vuestra conducta y de las malas obras con que os contaminasteis segunda lectura de los sermones de san agustín obispo el corazón del justo se gozará en el señor el justo se alegra con el señor y espera en él y se felicitan los rectos de corazón esto es lo que hemos cantado con la boca y el corazón tales son las palabras que dirige a dios la mente y la lengua del cristiano el justo se alegra no con el mundo sino con el señor y amanece la luz para el justo dice otro salmo y la alegría para los rectos de corazón te preguntarás el porque de esta alegría en un salmo oyes el justo se alegra con el señor y en otro sea el señor tu delicia y él te dará lo que pide tu corazón esto es aún solo una promesa porque mientras vivimos estamos desterrados lejos del señor y caminamos sin verlo guiados por la fe guiados por la fe no por la clara visión cuando llegaremos a la clara visión cuando se cumpla lo que dice juan queridos hermanos ahora somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que seremos sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es entonces será la alegría plena y perfecta entonces el gozo completo cuando ya no tendremos por alimento la leche de la esperanza sino el manjar sólido de la posesión con todo también ahora antes de que esta posesión llegue a nosotros antes de que nosotros lleguemos a esta posesión podemos alegrarnos ya con el señor pues no es poca la alegría de la esperanza que ha de convertirse luego en posesión ahora amamos en esperanza por esto dice el salmo que el justo se alegra con el señor y añade enseguida porque no posee aún la clara visión y espera en él sin embargo poseemos ya desde ahora las primicias del espíritu que son como un acercamiento a aquel a quien amamos como una previa gustación aunque tenue de lo que más tarde hemos de comer y beber ávidamente cuál es la explicación de que nos alegremos con el señor si él está lejos pero en realidad no está lejos tú eres el que hace que esté lejos ámalo y se te acercará ámalo y habitará en ti el señor está cerca no os inquietéis por cosa alguna quieres saber en qué medida está en ti si lo amas Dios es amor me dirás qué es el amor el amor es el hecho mismo de amar ahora bien qué es lo que amamos el bien inefable el bien benéfico el bien creador de todo bien sea él tu delicia ya que de él has recibido todo lo que te deleita al decir esto excluyo el pecado ya que el pecado es lo único que no has recibido de él fuera del pecado todo lo demás que tienes lo has recibido de él responsorio antes de que veas lo que ahora no te es posible ver acepta por la fe lo que aún no ves camina guiado por la fe para que llegues a la clara visión no gozará en la patria la felicidad producida por la visión plena quien no haya recibido en el camino la ayuda de la fe camina guiado por la fe para que llegues a la clara visión oración señor dios nuestro concédenos alegrarnos siempre en tu servicio porque la profunda y verdadera alegría está en ser fiel a ti autor de todo bien por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias adiós i ¡Gracias por ver el video!